Chus es un alcohólico, Chus está nerviosa Tiene alucinaciones, es su lucha, sale alcohólico Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante Tiene que llevarse a alguien por delante Chus está furioso, Chus está violento Alguien va a apagar sus nervios Se monta una bronca, Chus está en el suelo Ahora está contento, muerto En su tumba hay latas de cerveza Chus no bebas tanto, no pierdas la cabeza Chus no bebas tanto, no pierdas la cabeza No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza